Si eres nuevo recuerda suscribirte, dejar like y activar la campanita para no perderte ningún video. También podés seguirme en mi cuenta de Instagram donde subo a diario trends y edits. Y recuerda quédate hasta el final del video para no perderte las novedades. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video acá en este fantástico universo que es el de Minecraft. Aquí estamos en el segundo capítulo chicos. Y bueno hoy tenemos que contarles todo lo que hemos avanzado y bueno y seguir haciendo un montón de cosas. ¿Verdad? ¡Está bien, está bien, es tuyo! ¡Ah! ¡No vale! ¡No vale eso! ¿Qué están mirando? ¿El cielo? Sí, sí, estaban mirando al cielo. ¡Ah! Porque estaba como bajito, estaba como agachado. ¡Ah! Estaba viendo esa casa, qué buena que quedó. Pero, ¿qué casa es? Es un refugio, no es una casa. Ah, es una casa provisoria. Es un... Claro, es un lugar solamente como para refugiarnos en este momento. Dijo un petizo. Puso un cuadro. Bueno, hay un par de cosas. Es de los pequeños karatekas. ¡Ya! ¡Ya! Sí, más o menos. Estamos... Pará, yo peleo con la antorcha. Ahí está, yo peleo con... No me llegues a matar. Bueno, los chicos verán que hemos conseguido un par de... De cosas. Tenemos mucho cobre, tenemos algo de hierro, tenemos flechas. Tenemos diversos materiales. Sí, hemos estado trabajando mucho. Hemos estado juntando, bueno, mucha piedra, mucha madera, mucho hierro. Bueno, hierro más o menos, costó bastante. Sí, está muy difícil conseguir hierro. Antiguamente el hierro se encontraba en la capa más o menos... No, 30 no, más o menos 50. Entre 30 y 50. Hoy en día la capa... El hierro se encuentra a partir de la capa 15, más o menos. Hay que irse muy, muy para abajo. ¿Me mostraste todos los chicos lo que tenemos en los cofres? Sí, sí, acá tenemos brotes de todo tipo. Las tijeras, que obviamente no pueden faltar para conseguir lana. Tenemos asada, tenemos huevo, tenemos polvo de hueso, puertas, plumas, hierro. Acá hay otros nubes de hierro, pará. Entonces eso lo junto con estos. ¿Qué hacen acá por semana? Yo tengo, mirá, tengo una sorpresa. Mirá, mirá. Hay 14. ¿Bebes? Sí. Mirá. ¡Eh! Buena, buena. Buena. Vos tenés armadura, yo no... Estoy listo para la lucha. Ah, no. Sí, soy todo un caballero. El osito caballeroso. No, no, así no vale. ¿Cómo, cómo? Y yo peleando con una pala, ¿no? Como un molusco. Como un molusco. Re malo, re malo el chiste. Horriblemente malo. O sí, o sí, escúchame. Mirá como un molusco. Escúchame, escúchame. Encontré un lugar explorando que está divino como para que podamos vivir. Bueno, vamos a ir, vamos a verlo. Y bueno, a ver qué. Vamos a ir a verlo. Quiero que digan los chicos a ver qué opinan de esta casita. Es horrible, es un cuadrado. O sea, para, 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 vamos a llevar un par de cosas para ya dejarnos instalados allá. Voy a llevarme esto. Voy a llevarme esto y voy a llevarme algo de roca. Dejá, dejá la puerta bien cerrada, ponerle llave por el tema de que no quiero que se meta ningún zombi. Eso lo veo medio difícil. ¿Y no me gustaría que me aparezca el zombi ese chiquito arriba de la gallina? Ay, no, no. Mirá, cerrón de justo. No, pará, tenés cuidado. Así que bueno, vamos a estar yendo a ver el nuevo... Pará, pará, acá hay un bote. Este bote lo hemos hecho. Yo no entro. Pero es para cruzar. Sí. Ahí está. Llévame. Pero no me podés llevar. No, bueno, yo nada, ya fue. Ni que fuera tan difícil nadar cruzando un río. Onda que vos sos un panda, supuestamente te deberías gustar para... Sí, sí, pero bueno, quería probarlo, o sea que lo hicimos, nos costó mucha madera y bueno, estaba bueno para probarlo. Así que bueno, vamos a ver el terreno que encontró Bani. ¡Hola, lobos! Yo, yo quiero, 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 quiero un perro. Un perro... Sí, pero necesitamos hueso. ¡Hola, perrito! Necesitamos... Ay, se escapa. Necesitamos... Necesitamos hueso. No, no come pescado. Pero neces... No, necesitamos hueso. No, no le pegués porque te voy a morder. No, no, ni al sueño le pego. Ay, no me digas... Sí, traje la tijera, pará. Pará, 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 pará. Oveja que vea. No, la dejaste pelada. Pero, oveja es... ¡No! ¡La mataste! ¡Qué lobo es...! ¿Qué pasó? ¡Yo no! ¡Fue lobo! ¡No! ¡Asesina de ovejas! ¡Yo no! ¡El lobo! ¡Yo le corté la lana nada más! ¡Fuiste vos! ¡Fuiste vos! ¡No! ¡Te juro que no fui yo! Yo dije... ¡Le clavaste la tijera! Estoy con la... Estoy... Asesina... ¡No! ¡No! ¡Asá hay otra! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Asá tiene dos! ¡No! ¡Pará! ¡Que me la va a matar el lobo! Este me está mirando mal. Pará, 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 pará. Ahí está. Gracias por la lana. Este me está mirando mal. ¡Ay! ¿Lo mato? ¡Pato, ñato! Me está mirando. ¡Vamos, vamos! Está mirando fijamente. Para mí me quiere reírme el pensamiento. Acá hay huevos. Mirá, me dejaron un huevito. Un huevito. Bueno, agárralo. Podemos aportar todo. Los huevos aportan muchas proteínas, ¿no? Sí. Mirá, está pelando. Mirá. Está dejando pelonas a todas las ovejas. ¡Pero sirve la lana! ¡Sirve mucho! Acá hay un cerdito. Oink. Porqui. 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 Porquito. ¿Este es el lugar? Sí, mirá, mirá. Bien, bien, bien. Me gusta. Otro huevito, mirá. Otro huevo más. Otro huevo. Bueno, entonces, a ver. Vamos a ver cómo nos organizamos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Hay que empezar a construir la tasta. ¿Qué necesitamos? ¿De qué va a ser el piso? ¿Va a ser de piedra? Acá tengo yo material. Ahora, vamos a hacer una mega jaja. No sé qué acabo de decir. Una mega jaja. Una mega jaja. ¿Muy grande va a ser? Una mega jaja. Sí, la voy a hacer muy, muy grande. Bueno. Así que voy a... Vamos a estar explicándole bien a los chicos a ver cómo va a ser la casa. Sí, no tengo idea todavía cómo va a ser la casa. Está bien, pero bueno, vamos a ir explicando porque... Pero creo que me pasé de largo. Ni yo tengo idea, chicos, la casa que va a estar haciendo Bani. Espero que quede bonita. Porque si no queda bonita... Ni yo tengo idea de lo que voy a hacer. Bueno, ya está poniendo piedras. Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Mirá, yo... Tendríamos que ir trayendo las cosas que tenemos en aquel cofre. Eh... ¿Querés ir a buscarlas, el resto de las cosas? Sí, sí, podríamos... No, 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 quiero ayudarte. Quiero ayudarte. Y bueno, después vamos a buscarlo... Eh... Vamos a buscar juntos. Esta no, ¿no? ¿Pero qué hiciste? Una roca. Pero arriba de lo que yo había puesto. ¿Me lo hiciste? No, está vacío este lugar, eh. Se viene la noche. Se viene la noche y no quiero luchar contra zombies. Y tenemos que irnos. Eh... Seis, siete, ocho. Sí. Eh... Vamos, va... Vamos a tener que irnos. Chicos, eh... ¿Cómo hacemos? Eh... Sí, no, vamos, vamos, vamos. Vamos y volvemos. De paso... Vamos y volvemos, vamos y volvemos. Y de paso vamos trayendo las cosas. Sí. Vamos, vamos. Vamos para aquí, ¿o? En total que estamos cerca. Vamos y volvemos en dos segundos. Me gustaría hacer una torre, ¿viste? Eh... Es por allá. Me gustaría hacer una torre con... Poner una antorcha, cosa que... Que bueno, que si estamos lejos, podamos ver esa antorcha, ¿no? Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, no, chicos, quiero que dejen en comentarios, a ver si... Qué tipo de casa les gusta a ustedes, a ver si nos dan alguna idea. Eh... Yo confío en sus gustos, en sus criterios, así que... Bueno, estaría bueno, estaría bueno que... Que digan si les gustan las casas grandes, casas chiquitas, casas así... Modernas, o... O casas más, eh... Tipo cabañas, ¿no? Con madera, un poco más cálida. Sí, sí, sí. ¿A vos qué tipo de casa te gusta, no? A mí me gusta... No, a mí me gusta vivir en un tronco. Yo vivo en un tronco... ¿En un tronco? Vos me enredó, ahora ya estamos, ¿no? Yo vivo en un tronquito... En un tronco me arreglo. O hay un esqueleto. Hay un esqueleto. ¡Oh, no! Hay dos esqueletos. Pará. ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? No, te van a disparar, eh. ¿Me va a joder el agua? Me va a joder el agua. Me va a joder el agua. Está acá la casa. Mirá estos dos, eh. Guarda que estos son terribles, eh. Está acá la casa. Acá está la casa. Acá está la casa. Onda que necesitaríamos matarlos para poder hacernos con los perros. Ya, ya me está disparando. Sí, mire, mire. Mire, mire. Pero necesitaríamos ir y matarlos. ¡No, cerrá! Pero... ¡Pero si yo cerré! No, ya cerré y volabriste. ¿No querés que la vayamos a matar? Así tenemos huesos para poder domar a los perros. Sí, me voy a poner el escudo. Sí, pará. Yo voy a dejar todo... No, vos quedaste porque no tenés armadura. Bueno, matálos vos. Ya está. Se fue el cobarde. ¿Me deberías dejar por ahí? ¡Ven! Costal de huesos. Ahí está. Ahí viene, viene. Sí, ahí me hizo un bien. Estoy escuchando. Estoy escuchando los disparos. ¡No! ¡Te están matando! ¡No! 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 ¡Muere, zombie! ¡Muere, zombie! ¡Muere, zombie! ¡Un zombie menor! Vení acá a costal de huesos. Pero no era que tenías que matar a los esqueletos. Sí, pero me está disparando. ¡Ay! ¡Me dio! ¡Te mató! ¡No! 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 ¡Ocito! ¡No maté! Pero... pero tengo poca pero la araña está buena para hacer la caña de pescar o el arco me tengo que alimentar con peces con pescados si yo estuve pescando mucho la araña está todo flechado y si tuve una lucha épica una lucha épica porque me atacaron me vinieron dados me vino el esqueleto y me vino el zombi y bueno se fue bastante complicado pero he vencido y bueno vamos a estar vamos a estar cargando todos los materiales que tenemos acá tengo dos huesos tengo dos huesos tengo el arco de regalo tengo el arco la flecha me dijiste que no vaya bueno ya no tengo más espacio para agarrar unos momentos después no 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 todavía no hicimos la casa para loco bien tomá 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 me salió de un flechazo en la cabeza mira te quedo como una especie de como si tuvieras viste cuando se atan el pelo con algo si en serio uy mirá 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 el cofre a ver si me puedo ver ah mirá que bueno no yo como estoy estoy herida en el cofre nuestro cofre no 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 y tenés como dos o tres flechas clavadas mirá que es traicionero eh ¿dónde salió? me rompen los bloques de tierra please así voy poniendo estoy haciendo una especie de tablero de ajedrez hasta que pueda hacer el resto creo que va a ir quedando así medio modernosa ¿no? sí está lindo así que bueno vamos a seguir haciendo bueno vamos a seguir haciendo la casa está bien bueno que los chicos también opinen a ver si les gusta como va quedando el diseño si por ahora es un tablero de ajedrez aunque no hay mucho que no decime que tengo más grava vos tenés grava no yo te la di la grava que tenía no no la grava no lo que yo te había pedido de grandecita ¿cuánto te faltó? ah te faltan ah no esos me faltan esos me faltan llave 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 todavía no no me faltan esos me faltan esos de ¿te ayudo? sí hay que poner todo alrededor después conseguiremos la sí sí eso lo conseguimos rápido sí bueno ahí tenemos esto bueno las camas hay que correrlas supongo sí vamos a quitarlas hay que quitarlas quítala quítala ahí está ay qué brunca lo de la grava che mirá 1, 2, 3, 4, 5 por un par de cosas de grava no ahí está bueno por ahora va a ser de piedra hasta que consigamos más materiales porque no tenemos mucho material pero tenemos que refugiarnos sí quiero hacerla con mucho vidrio para que sea bien luminosa y bueno la ventana después la vas ubicando ¿no? porque yo no sé yo tengo tengo para poner la puerta sí las ventanas ahora estoy vivo ya sabemos a dónde va a levantar la puerta ¿de qué lado va a estar? ponela ponela no, donde vos quieras ¿acá dónde estoy yo? de allá el cofre secreto donde está el cofre, sí ¿es secreto este cofre? pero ahora vamos a hacer un techo así y ya está no ese no es secreto puerta, 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 puerta oh no, no la traje ay no yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo yo no la traje acá acá tenemos puerta chicos y tenemos ¿nos quedó bajito el techo? ¿por qué tan bajo el techo? sí, pero es que no, no quiero solamente es para para zafar ahora nada más o sea, es solo para sí, igual el techo no va a ser de pie para eso, para zafar no, 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 no pero no tengo el resto de los materiales bueno, explícale a los chicos a ver más o menos explícale pero tenemos que ir a tenemos que irnos a una cueva bueno, la intención es que sea todo esto de cristal así, cristal cristal y acá solamente de material pero quiero que sea todo blanco va a tener dos pisos unos momentos después bueno, entonces para para el próximo video entonces vamos a estar diciéndole a los chicos bueno, que creo que vamos a avanzar mucho con la casa para el próximo episodio en realidad ya tendría que estar muy avanzada bien, ya tenemos chicos ya tenemos el lugar ya tenemos más o menos pensado el diseño y nada quedará juntar otros materiales y vamos a ver si ya y después si podemos ir a buscar una aldea porque necesitamos a empezar a hacer nuestro huerto claro, bueno pero eso en los próximos capítulos por el momento tenemos nuestras misiones concluir la casa tenemos que concluir la casa y bueno ir buscando también los materiales que nos quedan así que vamos a dormir y sí, a ver si al otro día ya hay sol por lo menos sí así que así que bueno vamos a vamos a estar despidiéndonos que ya se mejoró el día vamos afuera sí, vamos vamos a despedirnos mientras tanto bueno Oz y yo en realidad vamos a seguir explorando y haciendo ay no puedo salir de acá vale vamos a sacar el escudo ahí ahí está ahí está ahí está Oz y yo vamos a seguir explorando buscando materiales y en el próximo capítulo espero poder mostrar cómo la casa ha avanzado bastante ya por lo menos tener hecho el piso de abajo qué les parece yo creo que está bueno sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí está buenísimo va a quedar buenísimo y chicos van a ver algo increíble porque vamos a hacer después vamos a estar haciendo bueno las huertas vamos a estar juntando animales vamos a hacer gallineros vamos a buscar yo necesito mi misión una de las misiones que tengo muy importante es esto tener un caballo yo quiero un burro bueno necesito un caballo con tengo que conseguir cómo se llama la montura claro el tema es que a mí me gusta el burro porque le podemos poner los cosos los cospes al costado entonces llevamos más cosas claro eso está bueno también así que ahora vamos a tener que recorrer vamos a tener que explorar mucho vayan dejando su like dejen su like chicos para más videos para más videos de este de esta serie la nueva de esta supervivencia serie de supervivencia de Minecraft yo creo que por acá tenemos un lugar para explorar miren que lindo que está con O.C. y nos vamos a ir metiendo mientras tanto por ahí a explorar un poco a adelantar y nos estamos viendo en el próximo video mis amores espero que lo hayan disfrutado y chau si te ha gustado el video no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia si te ha gustado el video no olvides